¡Hola chicos! Me llamo Hormiga. Todos. ¡Hola Hormiga! Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Todos. Veo a araña. Todos. ¡Hola Araña! ¿Cómo estás? Tengo hambre. ¡Oh no! ¡Veo a Pato! Todos. ¡Hola Pato! ¿Cómo estás? Tengo hambre. Todos. ¡Oh no! ¡Veo a Serpiente! Todos. ¡Hola Serpiente! ¿Cómo estás? Tengo hambre. Todos. ¡Hola Serpiente! ¡Hola Serpiente! ¡Cómo estás? Tengo hambre. Todos. ¡Hola Serpiente! ¡Oh no! ¡Veo a Pájaro! Todos. ¡Hola Pájaro! Todos. ¡Hola Pájaro! Todos. ¿Cómo estás? Tengo hambre. Todos. ¡Hola Pájaro! Todos. ¡Hola Pájaro! ¿Cómo estás? ¡Tengo hambre! Todo va Cami Ñam, Ñam, Ñam ¡Oh, no! Veo a Zorro Todo ¡Hola, Zorro! ¿Cómo estás? ¡Tengo hambre! Todo va Cami Ñam, Ñam, Ñam ¡Oh, no! ¡Oh, no! Veo a Oso Todo ¡Hola, Oso! ¿Cómo estás? ¡Tengo hambre! Todo ¡Rap Cami! Ñam, Ñam, Ñam ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Veo a León! Todo ¡Hola, León! ¿Cómo estás? ¡Tengo hambre! Todo va Cami Ñam, Ñam, Ñam ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! Todos ¡Hola, León! ¿Cómo estás? ¡Tengo hambre! Ñam, 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 Ñam ¡No! ¡Ahhh! ¡Gracias!